Todo empezó aquella tarde Que por primera vez sus ojos me miraron Mi corazón me lo avisó esa mujer que mira Es la mujer que hace tiempo que estábamos esperando Al instante coincidimos Y luego un trato hicimos de no dejarte ir La batalla la ganamos corazón Y ahora somos muy felices porque tú estás aquí Quiero decirte vida mía Que al tenerte conmigo es un placer y un halago Y como yo te estoy diciendo por encima de todo Que por encima de todo voy a estar a tu lado Yo te voy a querer toda la vida Porque siempre serás mi consentida Nunca te dejaré partir Porque tú eres la dueña La dueña de mi vida Quiero agradecerte Mi esposa querida Todita esa paciencia De mi amor infinito Porque en buenas y en las malas has estado siempre Y no me has dejado solo Y no me has dejado solo Ni un momentito El más grande de mi amor El más grande de mis motivos El que me mantiene aquí feliz y contento Es el fruto que me has dado para estar más contento Que son nuestros hijos Que mucho los quiero Corazón puedes gritar de alegría Darle gracias a Dios día con día Que la mujer que esperábamos hoy es mi esposa Por siempre para mí será la mujer más hermosa ¡Gracias! 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 Gracias.